Muy buenas, traders. Ahora sí, iniciamos ya el webinar en abierto de hoy, viernes 24 de abril del 2020, donde vamos a analizar desde el Grupo del Trading y su director, Alberto Chang, las oportunidades que nos pueden brindar o que se pueden crear en el mercado después de la crisis del coronavirus. En un entorno ahora, en una época de finales de abril e inicios de mayo, donde, bueno, si siguen de alguna manera la curva de contagios y de fallecidos descendiendo, como se puede ver, de forma global en diferentes países de Europa, obviamente ese tipo de crisis sanitaria es probable que, bueno, a lo largo de mayo y junio prácticamente podamos, pues, dejarlo en mínimo. No digo erradicarlo porque, como sabéis, es un tema muy complejo a nivel de que existen muchas variables, de que un virus se puede limitar, pero no se puede, obviamente, matar, no tiene vida como tal, tampoco muerte. Es un poco en el limbo, ¿verdad?, en los seres vivos. Pero sí que es verdad que las medidas se están aplicando a nivel mundial. Pues semana tras semana estamos viendo que cada vez el daño va disminuyendo y es probable, como digo, que más tirando a finales de junio, perdón, que a finales de mayo, los países prácticamente puedan dar por finalizado esta crisis. Aunque esto nos va a dejar, obviamente, un cambio en el paradigma económico, habrá modelos económicos que se vean muy favorecidos con los cambios sociales, habrá sectores económicos que se vayan a ver muy perjudicados, obviamente, en todo ello. Y esto es un poco lo que vamos a ver hoy de cara al mercado. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que una crisis como esta, esta es una crisis doble. Es doble porque en el 2008 ya habíamos vivido una crisis financiera iniciada por las hipotecas subprime, quiebras de hipotecas, impagos y, posteriormente, en países endudados cuando salieron a salvar a los bancos y luego, finalmente, caídas en países, como vimos en el año 2012. ¿Vale? Del 2008 al 2012 fueron cuatro años, una especie de W. Ahora mismo estamos en esta crisis del coronavirus. Me hace gracia que solo se ve la crisis del coronavirus. Es decir, bueno, que en cuanto ya queda poco para finalizar, etcétera, etcétera. Y, efectivamente, ya sí quise titularlo. Este webinario, ¿vale? Las oportunidades de trading post-coronavirus. ¿Por qué? Porque un trader tiene que saber hacer dinero en cualquier situación del mercado. En cualquier situación. Épocas de bonanza económicas o épocas de recesión o de crecimiento económico. ¿Vale? Vamos ahora más camino a una recesión, obviamente. Entonces, una recesión que, por cierto, pues, aquellos que me seguís ya venía advirtiendo desde hace un año y medio, desde prácticamente finales del 2018 y muy fuertemente en el 2019, venía advirtiendo, y lo saben muy bien mis alumnos del Trading VIP, que pasaron el pasado año por mi formación, donde les advertía esa caída del 25% que estimaba en Wall Street, donde esperaba una corrección que tenía que venir, una corrección sana, que por A o por B, como digo, por A o por B, el motivo daba igual. Lo importante es que corrigiera ese 25% desde máximos. Al final lo hizo un 30%, aproximadamente, prácticamente un poco lo que había subido ese inicio del 2020. Pero sea como sea, el mercado nos habíamos encontrado del 20 de febrero, prácticamente, al 20 de marzo. ¿Vale? Vamos a poner aquí ese mes, esas cuantas semanas fatídicas, donde podéis ver de una manera bastante clara la situación. ¿Vale? El movimiento claro de qué ocurrió en un mes, aquí tenemos la bolsa francesa, de este de grandes plome, el crack del 2020. ¿Vale? Que pasará dentro, bueno, desde la historia, para ser, obviamente, recordado y estudiado. Bien, no obstante, en este movimiento de bajada, donde teníamos particularmente el MACD por debajo de cero, demostrando fortaleza bajista, a partir del 20 de marzo hasta el 20 de abril, ¿vale? Pasamos otro mes y fue un mes donde, en prácticamente, en los tres, cuatro primeros días, habíamos subido, pues, el 99% de lo que hemos subido después de ahí. Es decir, tuvimos aquí un movimiento muy fuerte, como os digo, del 20 de abril al 25, 26 de abril, perdón, de marzo, donde habíamos tenido un rebote en las bolsas desde los niveles actuales, que alcanzó el 20% prácticamente en todas las bolsas. De hecho, fue la mayor subida en tres días de los últimos 90 años. También tuvimos subidas o rebotes muy potentes, como así se registran, tras el crack de 1929. Pero bueno, los últimos, si cogemos prácticamente la década de los años 30, ¿vale?, del siglo XX hasta la actualidad, pasaron 90 años, donde nunca se había visto, obviamente, un mercado subir un 20% en tres días. Esto también lo hemos visto aquí, en Europa, lo habíamos visto en el SP500, en el Dow Jones. Y como os digo, prácticamente desde ahí, el mercado no hizo más. Es decir, fue tomar este arranque después de la hora bruja y frenarse en este nivel, en un nivel que nos había marcado dónde estaba realmente la zona de freno. No nos sorprende dicho nivel, en este caso, ahí sigo con la bolsa francesa, debido a que aquí, bueno, pues había ya testeado esta zona. Obviamente, cuando un nivel, como fue en el caso del K40 parisino, del 4.565, pero bueno, este análisis lo podemos trasladar a todos los índices europeos y todos los índices americanos, se puede apreciar de una manera muy clara cómo ese nivel también fue testeado a inicios de abril y volvió a ser testeado a mediados de abril. Bien, este momento, ¿vale?, este momento clave, ahora nos brinda una cuestión. La cuestión es la siguiente. Si, de alguna manera, el primer mes, ¿vale?, lo voy a poner aquí para que vayamos viendo, dándonos cuenta un poco del contexto en el que quiero que lleguéis a pensar, ¿vale?, como traders. El primer mes, de alguna manera, del crack, del 2000. Este es el primer mes, ¿bien? Tenemos ahora, posteriormente tuvimos de, como os digo, desde el 20 de marzo a 20 de abril, el segundo mes. Clave. Y ahora, ¿vale?, el planteamiento que debemos de todos hacernos o debemos hacernos es, bueno, vamos a hacer un planteamiento del 20 de abril, ¿vale?, al 20, como podéis ver aquí, de mayo. ¿Vale?, lo voy a poner aquí un poquito más situado. Bien, ahí lo tenemos, ¿vale?, tenemos el posicionamiento aquí claro de los días que habían transcurrido. Bueno, las velas, en torno a 80 y pico, velas. ¿Vale?, en este caso. Bien, entonces, ahora pensemos una situación importante. ¿Qué puede ocurrir ahora en este entorno? Claro, ¿qué puede ocurrir aquí en el gráfico? Esto, de alguna manera, es el planteamiento que hay que hacer. ¿Qué puede hacer el mercado? ¿Tener un momento de subida y dirigirse a estos niveles? O tener un momento de bajada y dirigirse a estos niveles. La clave que debemos de tener en cuenta, ¿vale?, aquí me comentáis ya de forma más o menos general, bajar, bajar, bajada. Aquí, como os digo, la clave de todo esto es que la historia nos da la respuesta, ¿vale?, de cuáles suelen ser los patrones. Y ahora os pregunto una idea muy importante. Decirme, después de una gran bajada, ¿vale?, después de una gran bajada, esto es de alguna manera lo que hizo el mercado hasta ahora, después de una gran bajada, normalmente, para que exista un cambio de tendencia, ¿vale?, un cambio de tendencia bajista, una tendencia alcista, decirme, ¿qué tipos de figuras de cambio de tendencia bajista, tendencia alcista, conocéis, ¿vale?, decirme ahí aproximadamente, ¿qué tipo de figuras de cambio de tendencia bajista, tendencia alcista conocéis? Aquí me habláis primero del hombro-cabeza-hombro, entiendo que es, obviamente, hombro-cabeza-hombro invertido, ¿vale? Me comentáis doble techo, no, doble techo es un cambio de tendencia alcista-bajista, sería doble suelo, efectivamente. Doble suelo, ¿vale?, otra figura. Múltiple botón, como dice Alberto, que sea una especie, vamos a ponerlo aquí, una especie de triple suelo, ¿vale?, triple suelo, efectivamente, y de alguna manera, más o menos, son estas las principales, ¿vale? Luego hay la vuelta en V, pero la vuelta en V no es una figura de cambio de tendencia, además la vuelta en V tenemos que interpretarla, que se tiende a aplicar más al tema de ciclos económicos, más que en los mercados. Nos comenta aquí Miguel, rango lateral roto al alza, ¿vale?, pero no obstante, como os digo, lo interpretamos de esta manera, es decir, que para un canal lateral mínimo tendría que haber, como sabéis, dos mínimos, dos máximos, en el mismo nivel, y a partir de ahí romper al alza, una especie de cambio de tendencia. Entonces, ahora mismo, si esto lo ponemos y veo que más o menos hay una anonimidad en las respuestas, es decir, podemos resumir, ¿vale?, de que hay como tres figuras principales de cambio de tendencia, tendencia bajista, tendencia alcista, el hombro, cabeza a hombro, invertido, el doble suelo y el triple suelo. Decirme, ¿qué característica tienen en común las tres figuras? ¿Vale? Suponer que ahora, si yo me rijo por estas figuras, aquí nos comenta que se activa al romper la anemia clavicular, correcto. Me dicen que ya no están haciendo mínimos más bajos que el anterior, eso aún no lo sabemos, porque imagínate que yo hacía un hombro de cabeza a hombro invertido, el segundo mínimo sería inferior, que las tres son alcistas, correcto. Exacto, Máximo aquí nos dice la respuesta correcta, dos toques en soporte, ¿vale? Es decir, que las tres figuras, es decir, yo no sé si ahora aquí estamos, si hay aquí un cambio de tendencia, ¿vale? Lo primero que debemos de tener en cuenta es que solo podría haber tres figuras, un hombro de cabeza a hombro invertido, ¿vale?, que se caracteriza por un mínimo, otro mínimo inferior y otro mínimo. Bien, nosotros ahora mismo tendremos un mínimo marcado. Por otro lado, un doble suelo, un doble suelo es un mínimo y otro mínimo al mismo nivel, ¿vale? Y luego, posteriormente, también podríamos tener un triple suelo, ¿vale?, donde estaríamos en el primer mínimo y nos faltarían dos. En el doble suelo nos faltaría el segundo toque. Y en el hombro de cabeza a hombro invertido, ¿vale?, nos indicaría que incluso podríamos ir a buscar un mínimo inferior. ¿Vale? Esto ahora nos viene a decir que si nos lo planteamos, estamos viendo que en el hombro de cabeza a hombro habría por lo menos una nueva bajada, en doble suelo tendríamos por lo menos una nueva bajada, y en triple suelo tendríamos por lo menos otra nueva bajada. Es decir, que todos los escenarios de figuras que había de tendencia bajista, nos están indicando, que necesitaríamos por lo menos, al menos otro, una especie de apoyo en el mercado. Es decir, si el mercado quiere arrancar, no va a arrancar de golpe, y menos después de haber caído un 30%, donde cualquier novato que hubiera comprado aquí, ¿creéis que le van a dejar el mercado así de fácil? ¿Creéis que le van a hacer esto? Entonces, es una cosa muy absurda, una estupidez, porque de esta manera ganaría todo el mundo. ¿Vale? Obviamente, después de que el mercado caiga un 30%, alguien le dice, es que esto está barato. Sí, está barato. Y el que dice que el mercado, por estar barato, va a subir, al igual que por estar caro va a bajar, no, porque puede seguir estando más caro o puede seguir estando más barato. La clave fundamental de todo esto es entender que cuando hay una caída, obviamente los mercados quieren lanzar otra vez el mercado. Hay muchas oportunidades, hay mucho dinero en juego. Pero necesitan en este tramo hacer las manos fuertes un proceso de acumulación. Y un proceso de acumulación no es como haríamos cualquiera de nosotros, decir, oye, pues compro tales miles de euros en compra, y le doy al clic y me lo absorbe el mercado, y lo puedo comprar todo en un día. No. Ellos, por la cantidad, son fondos de inversión, donde hay miles de millones y tienen esos fondos más capital individualmente que lo que se puede cotizar en un día, ¿vale? En ciertos mercados. Entonces, esto que nos da, nos da una idea de que los gestores de fondos no hacen todo el posicionamiento en un día, ¿vale? Van haciendo un posicionamiento a varias semanas. Ese posicionamiento normalmente se suele realizar de tal manera que suelen producir una ronda de entradas que esa presión compradora lanza el mercado arriba, ¿vale? Porque, obviamente, ya se empiezan a incorporar inversores medios, pequeños, etcétera, y las manos suponen que dejan de comprar, ¿vale? El mercado se va para arriba y al ir por arriba lo dejan. Literalmente lo dejan caer. ¿Lo dejan caer por qué? Porque ahora veis aquí que aquí hay como intentos de subida, pero si el mercado no entra fuerza ahora mismo, eso quiere decir que las manos fuertes no quieren seguir subiendo. Si lo quisieran subir, y aquí está la demostración, subir un 20% el mercado en tres días, si quisieran llevárselo para arriba, lo habrían hecho. El hecho de frenarlo y dejarlo aquí es un poquito un goteo para que el MACD también se vuelva otra vez prácticamente a entrar, colocarse a nivel neutral, próximo a cero para otra vez un movimiento de giro. ¿Por qué? Porque ese movimiento de giro del mercado puede ayudar primero a volver a limpiar stops, hacer que el novato que haya podido comprar más o menos bien pueda o tenga aquí que vender absolutamente todas sus posiciones, por saltos de stop, porque le cae el mercado, por ver noticias, etcétera. De esta manera ahí el mercado, las manos fuertes, volverán a hacer otra ronda de compras. A partir de aquí, a partir del segundo tramo, ya que dependerá y mucho de si el mercado, o cómo llegamos, cuál es el entorno, si el mercado desea hacer un tercer toque, o si pierde estos mínimos momentáneamente para hacer un hombro cabeza, hombro invertido. Pero la idea que debemos tener en cuenta es que en estas próximas semanas, donde de alguna manera deberían ser las semanas, ya os digo, cuatro o seis semanas, deberían ser las semanas que ya prácticamente, como os digo, redujéramos la crisis del coronavirus, que es decir, que estuviera controlada. Controlada desde mi punto de vista es que el número de infectados por este virus sea menor a la demanda que pueda tener un hospital. Es decir, si un hospital tiene mil, puede atender a 500 asistentes en una ciudad, pues que obviamente el número de contagios esté en 100 o en 50. Para que sea obviamente, que sea, es decir, que tenga una demanda de poder absorber a nivel sanitario. Hasta que no existe eso, es decir, hasta el número de incontagiados, hasta ya no quede hablando muy claro, ni una sola persona infectada por coronavirus que no pueda ser atendida, como es debido, en un hospital, por un respirador, lo que sea, desde mi punto de vista, el coronavirus no está para nada controlado. Hasta ese momento, ¿por qué? Porque estamos en un peligro. Porque una persona puede infectar el gripe, cualquier cosa. Pero en el momento en que una persona puede infectarse y porque el sistema sanitario no puede absorber esa persona extra, obviamente ahí es una crisis absoluta sanitaria. Desde el momento en que se pueda absorber, pues ya podemos controlarlo como cualquier otra enfermedad, donde una persona que hay enferma de neumonía puede ir a un hospital, con el respirador es atendida. Quiero que entendáis un poquito para mí el umbral entre lo que se puede considerar controlado o no una crisis sanitaria. Por tanto, desde mi punto de vista, vamos a... Va bien la cosa. También se empezó muy tarde. Muy tarde. Eso es lo que ha llevado, por ejemplo, en España a más de 20.000 fallecidos. Pero ahora se está controlando, obviamente. Pero como os digo, la crisis sanitaria del coronavirus, y por eso os digo, este webinario que hablo post-coronavirus, es una vez que se controle eso. Una vez que todos los hospitales empiecen a estar a los 80 de sus capacidades, al 70, al 60, al 50, al 40 o al 30. Es decir, que tenga mucho margen para absorber posibles pacientes. Esa es la clave, realmente, cuando se habla de si se controla o no una crisis sanitaria. Entonces, cuando eso lo tenemos en cuenta, también tenemos que tener en cuenta que ahora, esta última semana de abril y los primeros días de mayo, las primeras semanas, el mercado va a absorber una cantidad de noticias macroeconómicas. Ya no solo a nivel de temas gubernamentales, es decir, de los estados, de cómo va a ir su producto intero bruto, sus PMIs que han salido nefastos, muy por debajo de 50. Recordad que cuando un PMI sale por debajo de 50, esto nos está advirtiendo contracción económica. Es decir, que posteriormente vendrá un PIB negativo. Y recordad que dos trimestres consecutivos de PIB negativo, esto se está en recesión. Y si a mayores le añadimos, esto lo descarto, pero bueno, unos precios o una deflación, pues bueno, podríamos tener una estaflación aquí que podría ser descomunal. Pero bueno, el tema aquí, esta crisis es un tema de oferta, es decir, que el coronavirus frenó la oferta, no la demanda. Es decir, de alguna manera, las personas se han visto limitadas a poder seguir el ritmo de vida habitual. ¿Por qué? Porque se frenó la oferta. Las empresas no podrían vender. Entonces, esto hay que verlo de que es más un peligro de oferta. Otra cosa es que, obviamente, después del coronavirus, esta es la demanda de consumo de la gente, donde aquí, obviamente, dentro de este consumo, hay un consumo constante, incluso, que se incrementa desde el punto de vista económico, como es el consumo de los bienes básicos, alimentos, papel, aceite, ropa, de alguna manera, que aumentan, obviamente, las ventas online, pero hay otro tipo de consumo que sí que se reduce prácticamente cero. Viajes, ocio, ocio en todos los aspectos, es decir, copas, compras de coches, de ropa, viajes, todo ello, eso se va reduciendo. ¿Qué ocurre? Cuando finalice esa situación, el miedo, al igual que en los mercados, se sigue traduciendo las personas, es decir, no porque digan, tal día finaliza el confinamiento, la demanda no se dispara, así, otra vez. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a quedar miedo, es decir, cuando abran directamente los países, esto no va a hacer que la gente se vaya a disparar, a reservar en vacaciones, ¿vale? Podrá haber la minoría, pero obviamente, esto hay que tener en cuenta, ¿vale? Que este planteamiento de crecimiento de la demanda va a ser muy, muy gradual. Bien, entonces, esto que va a suponer, que aunque sea gradual, aunque se vaya incrementando, va a ser gradual, ser gradual quiere decir que no va a ir rápido, no va a ir rápido, nos viene a decir esto, que obviamente, obviamente, los datos macroeconómicos que van a salir ahora malos y seguro, y ahí os digo, ya resumiendo, que es probable que el mercado vuelva otra vez al movimiento bajista, ¿vale? Pueda volver al movimiento bajista, veremos ahora qué tipo de zonas podemos tener en cuenta, ahí se asienten de alguna manera, se vayan asentando de alguna manera, ¿vale? los datos macroeconómicos que van a ir saliendo ahora, donde van a empezar a confirmar, pues va a haber recesión entre el país, entre el país, desaceleración económica muy potente entre el país, eso va a ser un poco el planteamiento, ¿vale? Y ya nos digo los resultados empresariales que se están publicando y que van a seguir publicándose ahora del primer trimestre del año y las ventas del inicio del segundo trimestre, ¿vale? Porque ahora mismo, daros cuenta que todo lo que fue marzo entero, el tercer mes, se repercutió enormemente en el primer trimestre del año, ¿vale? Uno de los tres meses, pero es que el segundo semestre del año, cuando salgan los datos de abril, mayo y junio, imaginaros lo que supone esto. Si los del primer trimestre, donde más o menos enero y febrero estábamos produciendo a un ritmo normal y se repercutió realmente el tercer mes, imaginar el segundo trimestre, ¿cómo pueden venir los datos? Cuando abril, literalmente, estamos a las puertas de cerrarlo, con un confinamiento total. Marzo lo vamos a iniciar también con otro confinamiento, más ligero, con ligera productividad, etcétera, pero vamos, un 80% menos que lo que sería un abril normal, ¿vale? El pasado año, por ejemplo. Y junio se irá abriendo progresivamente, pero como os digo, el miedo no va a desaparecer, ¿vale? Irá, perdiéndose el miedo progresivamente, pero las estimaciones vienen a decir que podría haber un levantamiento del confinamiento absoluto a partir de julio, ¿vale? Por tanto, mayo parcial y junio, pues ya prácticamente tirando al final, donde ya podríamos decir a finales de julio que se puede levantar. Y esto todo va a depender, obviamente, de que sigan progresando el número de descensos, de contagios y de fallecidos por el coronavirus. Por tanto, esto que nos viene a decir que todo el segundo semestre, trimestre, perdón, del 2020, abril, mayo, junio, ni que decir tiene que los datos macroeconómicos van a ser nefastos. Y esto lo van a recoger o lo están recogiendo ya los gestores de fondos. Por tanto, ese planteamiento nos viene a decir una cosa. Es probable, que podamos tener, como os digo, aquí una especie de apoyo para luego otra vez ir a rebotar. En ese rebote, ¿por qué? Porque tendremos aquí dos, de alguna manera, dos zonas claras donde las manos fuertes pudieran asumir o acumular zonas. Otra cosa es que luego, posteriormente, en ese rebote podamos llegar a romper o podamos otra vez volver abajo. sea como sea, la clave fundamental va a estar en este posible segundo toque. Como os digo, el segundo toque es bastante probable porque los mercados no suelen girar directamente en V y más cuando tenemos una recesión económica a la vuelta de la esquina. Esa es la clave fundamental. Por tanto, si lo tenemos a la vuelta de la esquina una recesión económica, debemos entender que este planteamiento donde ahora el mercado va a corregir ya simplemente por pura asimilación de datos macro, veremos este segundo toque donde termina. Porque si finaliza en los anteriores mínimos aproximadamente, ahí nosotros tendremos ya descartado obviamente que esto se puede tratar si se puede hacer un rebote, veremos que esto podría descartar obviamente lo que se considera un hombre cabeza a hombro invertido porque tendría que haber marcado un mínimo inferior. ¿Vale? Por tanto, la única duda que tendríamos sería si esto es un doble suelo o un triple suelo. Esa es la idea fundamental. Pero ahora mismo realmente la oportunidad que nos puede brindar ya digo, para no adelantar lo que puede ocurrir en junio, etcétera, porque hay muchas variables, lo que tenemos en cuenta es que como os digo que el próximo escenario ¿vale? y este en el aula premium que tenemos como os digo en mis aulas formativas tenéis muy claro ¿vale? que con mi método de chan estuvimos aprovechando primero la caída el primer trimestre del año fue buscar caídas en los mercados y a partir de abril de hecho se lo había comentado a mis alumnos después de la primera hora bruja busquemos largos busquemos largos cosa distinta es que sea esto subidas continuas de hecho los largos queremos decir obviamente porque desde este nivel el planteamiento largo es acertado de hecho no hemos cotizado en un solo momento por debajo ¿vale? pero ahora mismo que hayamos buscado largo no significa que no se puedan obviamente volver a buscar cortos para posteriormente buscar largo este es el planteamiento un poco que se suele dar es crisis financieras ¿vale? y esto lo hemos visto en la caída de enero y febrero del 2018 en Wall Street habíamos tenido un descenso muy importante ¿vale? os voy a poner aquí el Dow Jones Industrial ¿vale? lo ponemos incluso aquí en gráfico semanal ¿vale? en gráfico semanal donde el mercado venía subiendo ¿eh? veis aquí venía subiendo y hizo un movimiento de caída de un 10-12% ¿vale? rebotó pero volvió a hacer otro testeo ¿vale? rebotó y volvió a hacer otro y en este nivel ya sí que el mercado arrancó a testear máximos ¿vale? pero esta situación esta situación técnica se debe repetir muy muy frecuentemente y además ahora mismo en el caso de Wall Street tenemos que plantearnos un tema súper importante el rebote que hemos tenido en este caso os pongo ahora el Dow para que veamos el patrón es un rebote técnico que lo vemos aquí en gráfico semanal y es de libro es decir caída en un crack bursátil el mercado rebota un 50% y se para un 50% de FIBO y donde pasa la media de 200 sesiones semanal ¿lo veis todos? ¿vale? bien en esta media de 200 sesiones semanal ahora mismo el mercado es probable que esto vuelva otra vez a hacer una especie de testeo como os digo luego veremos lo que puede ocurrir igual que este movimiento se apoya la media antes de arrancar pero ahora mismo estamos cuidado con la media de 200 la media afortunadamente tiene pendiente positiva ¿vale? la media tiene pendiente positiva pero eso no quiere decir que el mercado aquí no puede hacer un nuevo movimiento correctivo ¿vale? para formarnos un doble suelo un triple suelo entonces esto debemos de tener en cuenta vamos a tener en cuenta como os digo que la zona del 50 es una zona que se suelen recoger beneficios profesionales ¿vale? esta semana hemos confirmado vamos aquí en el caso del Dow yo trazo en gráficos de 4 horas y fijaros el MACD positivo positivo negativo fijaros aquí este planteamiento donde estamos mínimos 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 y el mercado rompe esta semana la directriz ¿vale? y mete el MACD por debajo de cero esto hay que tenerlo muy en cuenta porque este síntoma es un síntoma de debilidad y el mercado atentos porque el mercado tiene que ir a buscar ¿vale? un gap pendiente de cierre voy a destacar ahora aquí ¿vale? este gap pendiente de cierre que es una zona de 2.200 puntos estamos hablando de un 10% esto es mucho mucho dinero nosotros lo estamos aprovechando en el aula ¿vale? estamos aprovechando en mis retos de trading de hecho vamos por el tercer reto consecutivo el del finalizar con el que finalizé en el año 2019 fue ganador con el que inicié en el año 2020 fue ganador y en este también está siendo ganador o sea que bueno vamos estamos ahora de hecho en mitad bien entonces esta situación me pregunté ¿por qué se cierran los huecos? buena pregunta mirar los gaps no es que se tengan tienden a cerrar siempre pero los movimientos correctivos son zonas objetivo claras es decir yo no puedo decir aquí por ejemplo que esto ya baja a cerrar el gap yo tengo que buscar una señal de venta como es esta que el mercado rompa la directriz alcista luego me encuentro esta media de 200 que tiene pendiente negativa que viene arrastrando el precio y que suele hacer que el precio de alguna manera acabe cogiendo la dirección de la media y a partir de ahí una vez que tengo esto en cuenta reforzado incluso por un MACD negativo y si queréis veremos ahora el resto de los índices similares yo a partir de esto de todo ese escenario de estructura bajista y en base a la secuencia macroeconómica de análisis fundamental que os acabo de comentar de cómo puede venir el segundo trimestre del año todo eso es lo realmente hacer trading el trading no es trazar dos líneas y ya está entonces uno estudia en teoría traza dos líneas y se cree y es tal vez porque no es porque esta no cumple una serie de grados de inclinación determinada es decir todo tiene un porqué ¿y por qué gráfico de 4 horas y no gráfico de 15 minutos? también tiene todo un porqué que esto es todo lo que explico pues obviamente en la metodología detallado ¿vale? del método channel entonces ¿cuál es la clave de esto? la clave de esto es entender que si aquí tenemos un potencial ahora mismo de caída podemos aprovecharlo pero si yo me voy al DAX alemán yo me veo que en el DAX alemán tenemos un patrón bastante similar un patrón en el cual la unión de mínimos crecientes es perfecta es perfecta vemos aquí como el DAX desde el 18 de marzo 20 de marzo empieza a marcar mínimos crecientes mínimos crecientes mínimos crecientes llega aquí rompe a la baja y ayer hace una subida falsa al pullback y hoy movimiento lateral esto es otro potencial movimiento de caída si yo ahora me voy ¿vale? a ver ¿cómo está el planteamiento? de MACD me encuentro qué casualidad que el MACD justo cuando el DAX está por debajo de la directriz alcista el MACD está débil ¿vale? esto es para que os fijéis la cantidad de oportunidades bajistas que nos pueden estar brindando para posteriormente alcistas entonces la idea es sufear una ola eso es lo que hace un buen trader ¿vale? si me voy aquí al Eurostox y aquí en el DAX fijaros también la media doce bajista etcétera si me voy al Eurostox 50 uno de los activos que por cierto dejé en mi canal de Alberto Chaganeiros en YouTube hoy una estrategia de bueno una estrategia para sacar un par de miles de euros al trading haciendo ventas de opciones ¿vale? si la queréis ver un poco sobre todo por este índice en concreto que estoy detallando y que es una estrategia de ventas de opciones muy sencilla pero muy potente ¿vale? que también explico en el método Chaganeiro entonces fijaros bien planteamiento de Eurostox similar similar al DAX marcamos mínimos decrecientes marca mínimos al mismo nivel posteriormente mínimos crecientes llegamos aquí se rompe a la baja rango lateral y MACD por debajo de cero otro síntoma clave cuando estamos viendo de forma global ¿vale? que el movimiento es simétrico eso es lo que nos brinda a ver que están haciendo las manos fuertes ahora mismo de que están buscando de alguna manera algún tipo ¿vale? de posicionamiento algún tipo de posicionamiento extra que les pueda brindar ¿vale? un movimiento claro en cortos ¿vale? con la excusa ahí lo tenemos de que mientras salgan datos macroeconómicos negativos y eso ya os digo tenemos ahora una barbacoa de datos macroeconómicos que van a ir saliendo por la parrilla uno tras otro ¿vale? datos de crecimiento datos de ventas minoristas datos de confianza del consumidor cantidad de ellos que esto va a aumentar la volatilidad lo cual como os digo para aquellos que vais iniciándose en el mundo del trading de opciones ni que decir tiene que es espectacular el lo pone esto en oportunidades y esto nos viene a decir que por ejemplo simplemente el Eurostock 50 el primer objetivo ¿vale? de caída lo tiene por ejemplo en 2700 son 100 puntos de caída un 3% desde los niveles actuales 3,5 prácticamente pero es que el segundo objetivo estamos hablando de 280 puntos 280 puntos para un Eurostox que está en 2810 nos viene a decir que esto es un 10% que casualidad ¿verdad? que justo la caída que tiene que caer el Eurostox para cerrar su gap dejado precisamente el 23 o el 24 de marzo es exactamente ¿vale? exactamente la caída porcentual que tiene que llevarse Wall Street también para cerrar su gap ¿vale? y en el caso del DAX alemán ¿vale? nos fijamos aquí como tenemos aquí un escenario de que el DAX puede caer 1500 puntos cuidado 1500 puntos 1500 puntos para un DAX de 10.400 estamos hablando de aquí de un 14% muy potente ¿vale? entonces esto de alguna manera son las oportunidades que mejor podemos ir aprovechando para seguir aprendiendo como os digo de esas oportunidades ¿vale? tenemos dos planteamientos en el grupo del trading uno el reto trading que tal es el éxito de más de 200 participantes en el reto que estamos realizando en abril que obviamente es lógico venimos de dos retos ganadores este tercero también está saliendo ganador y hemos decidido finalizar y abrir otro reto para que aquellos que queráis participar de forma gratuita ya podáis reservar plazas antes de que se vuelvan a finalizar ¿vale? entonces tenemos el reto de trading para que podáis apuntaros y aquí lo iniciaremos a finales de mayo pero como os digo no esperéis a los últimos días porque mucha gente que quise entrar en el de abril habíamos cerrado las plazas y tuvieron que pasar al de mayo ¿vale? por tanto para que no perdáis plaza de mayo recordar el gran reto trading lo tenemos abierto ya solo por participar recordar que vas a conseguir uno de los cursos que tenemos aquí de ganador en bolsa el trading profesional de educación financiera lo iniciamos el 25 de mayo y tan solo para participar es A abre tu cuenta de solo 500 euros ¿vale? tu cuenta real con la que vas a operar en el reto y tenemos aquí varias alternativas ATFX FXGens o XTB si por cualquier casual ya tuvieras cuenta en ambos en cualquiera de estos tres brokers ¿vale? tiene que ser cuenta nueva ¿vale? tenéis aquí el correo de infarroba el gurudeltrading.com para enviar un correo a mi equipo y que os resuelvan la duda ¿vale? y una vez que habéis abierto cuenta que esto tarda nada se tarda en cuestión de una hora en abrir la cuenta todo el proceso cubrís vuestros datos punto 2 dais enviar y ya está ¿vale? días después mi equipo os verificará y accedéis al al gran reto trading aquí lo tenemos y por otro lado aquí es que ya queréis tener una formación continua día tras día recordad que tenéis nuestra aula premium en el aula premium es un aula donde hacemos formación continua donde vamos haciendo análisis cada semana webinarios como esto que tenemos todas las semanas tenéis un aula de vídeos previos formativos un grupo de dudas con alumnos conmigo y con mi equipo y luego obviamente una sección en el telegram en donde cada día os pongo mis análisis mis opiniones del mercado ¿vale? resolución de dudas en definitiva un aula formativa que engloba absolutamente todo ¿vale? lo que un trader necesita ¿vale? tenéis aquí toda la información y podéis acceder bien contratando uno, tres o seis meses o directamente viendo vuestra cuenta donde de esa manera podéis tener hasta tres meses de aula gratis entonces tener esto muy en cuenta como os digo porque puede ser muy interesante y nada más muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y recordar que este vídeo quedará grabado para que podáis verlo para resolver algún tipo de dudas en nuestros canales de YouTube ¿vale? muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buen fin de semana ¿vale?